¡Suscríbete al canal! Estos últimos días en el Periódico del País justamente sobre poblaciones pequeñas, costeras, precarias, bueno, donde la mayoría de las casas son de piso de arena, de tierra, exacto, y lo que Pablo dice que es impresionante y que yo todavía no me lo alcanzo a imaginar es que no es que subiera el agua, es que subió la arena. Como que se hinchó, ¿no? Como que se hinchó la arena. Lo leí varias veces y estoy segura que Pablo lo describió lo mejor que pudo. Una puerta que no pueden abrir porque la arena se hinchó. Pero bueno, Pablo, la verdad impresionante y sobre todo el encontrar de estas comunidades que era muy complicado en el sentido de saber desde los primeros momentos cómo se encontraban. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Larulo? Pues sí, yo la verdad es que todavía no sé muy bien cómo paso esto de la arena porque sí, trate de explicarlo como si fuera un pan hinchándose en el horno, pero bueno, pues esa es una imagen relativamente amable comparada con lo que vivieron probablemente los coladores de San Mateo del Mar, que es la comunidad que visité el sábado, ¿no? Tú lo que dices es que una mujer te dijo... A ver, cuéntamelo. Sí, imagínate, ¿no? Están una mujer y su marido durmiendo y su casa tiene varios cuartos, tres, y el cuarto donde duermen en el piso es de arena, ¿no? De arena como de playa, es normal. Y entonces llega 11.50 de la noche del jueves y empiezan a temblar las paredes y de repente, pues, sienten que la cama como se está para arriba, ¿no? Y entonces ponen el piso en tierra y normalmente, bueno, la arena es blandita, pero ella contaba que se lo hundía, ¿no? Como que la arena burbujeaba, por decirlo de alguna forma, y en vez de poder hacer, de poder, bueno, poner pararse bien, se hundía. Exacto, y encontrar algo firme se hundía. Sí. Entonces, claro, como la arena sube, aprisionó la puerta y no podían abrir la puerta porque tenía un palmo y medio de arena tapándola. Entonces tuvieron que excavar y quitar la arena de la puerta para poder abrirla y salir, ¿no? Impresionante. Era una imagen impresionante y desde fuera no se nota, ¿no? Porque las imágenes del Juchitán son muy impresionantes, del Mateo Romero también, pero ahí en San Mateo, en Mateo del Mar, precisamente por ser el piso de arena, no se ve desde fuera los daños de las casas. Tienes que entrar adentro y ver cómo en muchas de las viviendas o las paredes se han tumbado o en algunas que tienen el piso de concreto, el piso de concreto está roto, está levantado, ¿no? Y claro, pues ellos se quejaban mucho de que ahí todavía no había llegado nadie, ¿no? Pues sí. Ni a quitar los descombros, ni a hacer una lista de las personas que han sufrido daños en la casa, ni nada, ¿no? Era muy descorazonador porque, bueno, te veían a ti con la libreta y te decían, oye, y ya apuntaste mi nombre, y todo, ¿no? Como si uno fuera funcionario de Betatú saber que secretaría. Entonces, lo tenía que explicar, pues señora, yo no soy funcionario, imagino que vendrán en un rato, pero nosotros estamos un poco tratando de explicar qué ha pasado aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que espero que lleguen pronto. Sí, y de todos modos lo que sí es muy impresionante es una pequeña comunidad, la que tú nos estás comentando, hay muchísimas comunidades como esa en Oaxaca, es extraordinariamente disperso, eso es lo que define a Oaxaca, de hecho. Y un poco también a Chiapas, es la dispersión de las comunidades, la idea de que llegue alguien a hacer una lista, cada uno va a tomar días, y no porque nadie quiera hacerlo, sino por justamente la dificultad de tener, y simplemente casi ese personal para hacer eso. Y la lista es solo al principio, es solo un comienzo. Sí, sí, y además quiero decirte, Pablo, que en estos casos, porque me ha tocado estar, y me tocó estar en Yucatán cuando hubo un evento de este tipo, efectivamente, cualquiera que viene de fuera, incluso nosotros como periodistas, somos vistos como una esperanza en el sentido simplemente de, venga, por favor, le tengo que enseñar lo que le pasó a mi casa, quiero que saque una fotografía, que quede registro, que lo vean, cómo está. Visibilizar. Quieren visibilizar, y tienen razón. Porque en la medida en que logran visibilizarlo también, es más probable que... Pueda acelerar la ayuda y todo. Sí, que esa estructura de recursos no infinitos, que son la Secretaría de Desarrollo Social, incluso el Ejército, pues a lo mejor si se visibiliza, escogen esa al lugar de otra de las comunidades. Pero el tema aquí, no sé en este caso si el asunto de las casas sea de que ya son inhabitables, porque el asunto es que hay muchísimas casas inhabitables. Sí, claro, o sea, es que cualquier casa que tenga el muro medio doblado ya es inhabitable, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, yo me acuerdo mucho del caso de Salvador, un pescador de 23, 24 años, que tenían un cuarto compartido con su esposa, su mamá y tres hermanos, ¿no? Y le había pasado lo mismo, se había levantado el piso de la arena y una pared, pues no se había caído del todo, pero estaba medio tumbada, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué garantía te metes tú a dormir ahí sin...? Sabiendo que todavía siguen habiendo réplicas, no ha habido más de mil, creo ya, a ver si te cae la pared encima o si no... En fin, y luego, claro, me decía este chavo que... ¿Dónde estaban durmiendo? En el piso, fuera, en el patio. ¿En el patio? Sí. Entonces me decía, no, pues imagínate, yo gano 200, 300 pesos a la semana pescando camarón, allí en la laguna, al lado del mar, y tiene que mantener, pues bueno, la casa, a sus hermanos pequeños, su esposa trabaja en la casa, entonces, entendí que ni siquiera le atendía nada en el mercado, entonces, con 200, 300 pesos a la semana para 5 personas, ¿cómo vas a reconstruir una pared siquiera, no? O sea, es muy difícil, muy complicado. Imagino que cada cientos de personas es así. Claro, la alcaldesa nos acaba de decir, se necesita mucho dinero, ella lo dijo, se necesita mucho dinero, y aquí el tema va a ser que va a ser mucho dinero y seguramente va a tener que ser un proceso en donde las personas van a tener que reconstruir sus casas a partir de que les entreguen material. Ellos mismas. Sí, o sea, digamos, parece ser que así eso se tiene que ir. Usó el término autoconstrucción. Autoconstrucción. Usó el término autoconstrucción a partir de que les entreguen material para que ellos lo puedan hacer, porque si no, no se ve cómo. Pero bueno, Pablo, te agradezco mucho el que nos hayas... ¿Algo más que nos quieras compartir de lo que has estado viviendo allá? No, nada, yo creo que es importante ver las imágenes, porque, sobre todo de Jocitán, porque es impresionante ver la cantidad de gente que está viviendo en la calle. O sea, es impresionante, de verdad. O sea, ya no solo el centro, ¿no? Que es muy impresionante ver el Palacio de Justicia Municipal, perdón, medio derruido, pero... O sea, yo me di vueltas y vueltas y vueltas por Jocitán, por los barrios, y era impresionante ver por la tarde-noche, todo oscuro, cómo estaba todo el mundo durmiendo en la calle, cerca de casa para evitar los saqueos, ¿no? De lo que había dentro de las ruedas de su casa, y esperando que no lloviera, claro, porque si lloviera, imagínate, el problema ya se vuelve peor todavía. No, 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 no. Sí, 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 eso es que es... En fin. En fin. Te agradezco mucho, Pablo, gracias. Nada, vosotros, hasta luego. Gracias, Pablo Ferrer, reportero del país.